La renuncia de la que todo mundo está hablando en... Bueno, no todo mundo, porque no creo que haya en Dinamarca, que son nuestros paisanos, estén ahorita preocupados porque Alfonso Romo ya no va a trabajar en la oficina de la presidencia. Pero bueno, el asunto del que los mexicanos tendríamos que estar hablando es la renuncia de Alfonso Romo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Romo dejó de ser el jefe de la oficina de la presidencia. Tuiteó esta fotografía al presidente. Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina presidencial, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y su plazo se cumplió. Hubo otro mensaje. El presidente tuiteó que Alfonso Romo comparte su visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Dijo también que Romo es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y escribió Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación. ¿Será el último? Esa es la pregunta. Diversos sectores de la iniciativa privada destacaron que el papel de Alfonso Romo, el mismo que desempeñó en estos dos años como jefe de la oficina presidencial, fue determinante. Mediante la cuenta de Twitter del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar, este organismo dijo que Romo fue una pieza valiosa en la administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y un interlocutor abierto con el que siempre se pudo entablar un diálogo sincero. La Confederación de Cámaras Industriales también reconoció el trabajo de Romo, el trabajo que hizo por estos 24 meses. Gustavo de Hoyos, uno de los opositores más férreos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien además es presidente de Coparmex, destacó la labor mediadora del empresario. Sí, nada más que fíjense la jiribilla que puso Gustavo de Hoyos. Reconozco la gestión de Alfonso Romo como jefe de la oficina del presidente López Obrador. De López Obrador puso, ni siquiera puso el presidente de Rivas. ¿Te das cuenta? Bueno. En circunstancias complejas, fungió como traductor. Hazme el favor. Porque como no le entendían, le tenía que traducir Alfonso Romo. No, bueno, o sea, le dejaron ir ahí el humor y la jiribilla. Bosco de la Vega, el presidente electo del Consejo Nacional Agropecuario, también agradeció la interlocución de Alfonso Romo con su sector. Bueno, ahí el asunto de la salida de Alfonso Romo.